Salve de noche, triste de negro, traje de cuero, papas de tacón Una pantera que va de caza, cuando despunta la luna llena Siempre va sola, no necesita la compañía de ninguna otra chica Que le haga sombra en el ataque, cuando te mira y hace a quemarte Me debes creer cuando te digo, que salta atención amigo mío Es una loba que colegiona amantes, la reina de diamantes en busca de otra presa Es una loba que colegiona amantes, la reina de diamantes en busca de otra presa Es peligroso tenerla cerca, es un suicidio bailar con ella Y entonces ya no habrá manera de escapar, y así en sus redes te perderá Me debes creer cuando te digo, que ya no hay marcha atrás amigo mío Es una loba que colegiona amantes, la reina de diamantes en busca de otra presa Es una loba que colegiona amantes en busca de otra presa Loba, 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 Loba. Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba